Saludos amigos de Cristianos al Día, soy Esaú Mejía y en esta ocasión quiero analizar con ustedes algo que me está preocupando mucho sobre el famoso cantante cristiano redimido. Desde esta plataforma generalmente yo analizo u opino de temas que muchas veces no se quieren tocar en la comunidad cristiana. Hay personas que no le gustan que hagan ese tipo de análisis. Miren, este canal tiene ya un propósito muy específico. Si usted lo que quiere es escuchar prédicas, análisis solamente de textos bíblicos o devocionales, hay muchísimos canales, por decirlo así. Esta plataforma tiene su propósito específico y no es para eso. Así que le invito a ir a esos canales que son muy buenos, pero aquí tenemos otro enfoque que entendemos también es para la gloria de Dios. Dicho esto, quiero analizar con ustedes lo que les dije. Me preocupa mucho lo que está haciendo el cantante redimido al prestar su plataforma, su fama, su reputación para que cantantes que tienen o están haciendo cosas inmorales con sus canciones, pues también tengan de alguna forma exposición con redimido. ¿Por qué digo esto? Miren, se lanzó una canción hace pocos días en el canal de Wisin que se llama Calle Sin Salida. Donde está Wisin, está Redimido y está Gallego, que es una canción cristiana. ¿Cuál es mi preocupación con esto? Yo lo que estoy viendo es que Willy, quien antes era un crítico de estos cantantes que cantaban cosas inmorales, ahora está constantemente prestando su plataforma, su reputación para hacer colaboraciones con estos cantantes que promueven un mensaje totalmente diferente, diferente, opuesto a los valores que él promueve. Pero ustedes saben lo que lanzó Wisin hace pocos meses con una cantante, y me disculpa si no pronuncio bien el nombre, que se llama John Mico. Miren, este muchacho grabó una colaboración con esta joven, una joven que promueve el lesbianismo. Por si ustedes no lo sabían, déjenme decirle algo, esta joven hace poco incluso lanzó un video con Carol Hay, donde se promueve el lesbianismo abiertamente. Y Wisin hace pocos meses, señores, graba una canción, un video musical con esta joven, un video donde se promueven unas letras inmorales, totalmente opuestas a lo que Dios manda, a lo que Dios enseña. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Redimido, que era una persona que criticaba a estos cantantes por promover este tipo de mensaje? ¿Ustedes recuerdan en su canción de Trastorno? ¿Cómo acabó Redimido con todos esos cantantes del género urbano que promueven la inmoralidad sexual en sus canciones? ¿Y qué está haciendo Redimido luego de haber criticado eso por tanto tiempo? Ahora está cantando junto con estos cantantes que él mismo había denunciado por promover canciones inmorales o con contenido de inmoralidad sexual. Yo quiero que ustedes me digan en qué glorifica eso a Cristo, de que Redimido, siendo ya alguien famoso, que tiene una trayectoria a la cual yo respeto, que promueve la luz, la verdad. Ahora presta su imagen, su reputación, su plataforma, si se quiere, para que cantantes que promueven inmoralidad sexual ahora estén cantando junto con él de que canciones cristianas. Le cantan al diablo y luego van y le cantan a Dios junto a Redimido. Como que de una misma fuente puede haber agua dulce, agua salada, cuando la Biblia dice que eso no es posible. Y a Redimido no le gusta que uno haga este tipo de críticas hacia él. Él se incomoda, él no lo soporta, porque a veces no sé si es que él ha entendido que él es el segundo apóstol Pablo, que no se equivoca y lo que quiere es que todos se lo aplaudamos. Pero no, desde esta plataforma yo no estoy para eso. Y en otras ocasiones he advertido que Redimido, por estar buscando sonido y buscando view y con esta relevancia de estar inventando con lo nuevo y de ser relevante, ahora está haciendo cosas que son totalmente contrarias a lo que él cantaba en sus canciones. Porque yo no le doy coherencia de un cantante que en sus canciones criticaba a estos cantantes de género urbano por llevar un contenido de inmoralidad sexual. Y ahora lo vemos abrazadito, cantando junto con ellos de que canciones cristianas. Yo eso no lo entiendo de Redimido. Yo espero que jovencitos cristianos que ahora van a ver a Wisin junto a Redimido, no vayan al canal de Wisin a ver lo que promueve Wisin para que no se encuentren con esos contenidos que para mí son hasta inmorales. Y yo no sé si Willy está pensando en eso. Eso yo no lo apoyo y a mí que no me venga con la excusa de que el enfermo, el sano no tiene necesidad de medicina, que hay que ser luz en las tinieblas. Eso no se llama ser luz. Eso se llama llevar confusión. Punto. Las cosas como son. Así que yo invito a Redimido a que reflexione en eso. Porque a mí él no me va a convencer de que él está haciendo luz con eso. Porque eso no tiene coherencia bíblica, ni tiene coherencia con lo que él ha promovido y ha dicho anteriormente. Déjenme saber ustedes qué opinan de esto. Soy Esaú Mejía. Yo les invito a darle like a este video para que me dejen saber si les gusta este tipo de contenido. Como siempre, gracias por el apoyo y también les invito a suscribirse a este canal.